Hola, soy Cristina Arrán y este es el quinto vídeo del curso biomecánica de la respiración. En la píldora de hoy vamos a seguir hablando de los abdominales. Ya en el vídeo anterior estuvimos viendo una manera de hacer abdominales muy enfocada al trabajo de estabilización, de la función estabilizadora de los abdominales, de estabilización lumbopélvica, que va a permitir que tengamos una buena postura, una lumbar fuerte y sea un trabajo además preventivo de lesiones. Hoy vamos a ver otra manera diferente de hacer abdominales que está más enfocado a preservar y potenciar el tono de la faja abdominal. El trabajo que hicimos en el vídeo anterior está más relacionado con un trabajo de fuerza y el de hoy con un trabajo de sostén, de tono. Bien, entonces vamos a explicar un poco la diferencia. Las fibras musculares que se activan cuando yo tengo que hacer un esfuerzo físico desde los abdominales, un trabajo explosivo, de movimiento explosivo, por ejemplo levantarme de un salto del suelo, si estoy tumbada, levantarme de un salto del suelo, ahí se van a activar unas fibras a nivel muscular diferentes a las que se activan cuando yo simplemente me tengo que sostener en estático contra gravedad, ¿vale? Bueno, necesitamos que tanto las fibras que se encargan del movimiento explosivo y la fuerza abdominal estén trabajadas como las fibras que se encargan del sostén estén trabajadas. Así tenemos que intentar que haya un equilibrio en el trabajo abdominal en cuanto a estas dos cosas porque es lo que va a hacer que tengamos un abdomen sano y que nuestra fuerza abdominal no sea un impedimento, por ejemplo, a la hora de la afonación, ¿vale? Que esto puede pasar, un exceso de fuerza en los abdominales puede hacer que no gestionemos bien la salida del aire, ¿vale? Entonces, pues bueno, hoy vamos a aprender esa manera de hacer abdominales que favorecen más el tono que la fuerza, ¿vale? Porque la serie abdominal de pilates o los ejercicios abdominales que hacemos en los gimnasios ya los conocemos todo el mundo, ¿verdad? Y sin embargo, la gimnasia hipopresiva, que es lo que vamos a ver ahora, los ejercicios hipopresivos no son tan conocidos y bueno, pues a mí me gustaría que tuvierais un primer contacto, los que no los conozcáis, y probéis, probéis a hacerlos y a ver qué pasa, ¿vale? Estos ejercicios son muy importantes, aquí enlazo con el suelo pélvico, ¿vale? Que ya dijimos en el vídeo anterior que hoy vamos a hablar un poco del suelo pélvico porque la mayor parte de las fibras del suelo pélvico son de tejido conjuntivo que son estas fibras de colágeno y elastina que se tienen que activar para sostenernos contra gravedad, ¿no? Las que se encargan del tono de la faja abdominal. Bien, ¿cómo se activan estas fibras? Estas fibras las activa el sistema nervioso autónomo, por lo tanto no puedo mandar una orden consciente a mis fibras de colágeno para que se activen. Lo que sí puedo hacer cuando trabajo la fuerza de los abdominales, ¿verdad? Yo puedo mandar una orden consciente a mi abdomen para que se active, para hacer una flexión dorsal, por ejemplo, ¿vale? O a mi esfínter, si quiero contraer la parte que puedo contraer conscientemente el suelo pélvico, puedo mandar una orden al elevador del ano, a mi esfínter, para que se contraiga, ¿vale? Pero luego hay la mayor parte de las fibras que mantienen en buen estado el suelo pélvico y la faja abdominal, ¿vale? No podemos activarlas conscientemente. Y por eso tenemos que utilizar una serie de ejercicios, ¿vale? Que a través del sistema nervioso van a hacer que esas fibras se pongan en acción, ¿vale? Son fibras que se suelen debilitar, el tono se suele debilitar fácilmente, ¿vale? Porque con la edad pues ya no, ya nuestro cuerpo no fabrica tantas fibras de colágeno, ¿vale? Porque luego también el tono de la faja abdominal se ve muy afectado por la presión intraabdominal, cuando por ejemplo hacemos mucho ejercicio hiperpresivo, ¿vale? Que es prácticamente todo lo que hacemos porque vivimos en una atmósfera presiva, vivimos bajo la fuerza de la gravedad. Y entonces esto con el tiempo va afectando a ese tipo de tejido, ¿vale? Entonces está bien que lo mantengamos, que lo trabajemos, pues igual que trabajamos la fuerza, ¿vale? Y bueno, pues no me voy a enrollar mucho más. Sí deciros lo que os quería contar del suelo pélvico, perdón, que es un diafragma igual que el diafragma torácico, pero es el diafragma pélvico, ¿vale? Tiene forma de cúpula igual que el diafragma torácico, aunque en algunos libros o en algunas publicaciones leáis que tiene forma de hamaca, ahora se sabe que no, que tiene forma de cúpula igual que el diafragma torácico. Y es porque cuando se estudia anatomía, ¿vale? Pues se estudia sobre cadáveres. Y entonces como el suelo pélvico es de tejido conjuntivo, en un cadáver está totalmente desactivado, flojo. Entonces el aspecto que tiene, claro, es hundido, pero cuando estamos vivos ese tejido tiene tensión, ¿vale? Y cuando ese tejido tiene tensión está así, no es una hamaca, sino una cúpula, ¿vale? Esta es la explicación, es porque la gente que escribe libros no tenga ni idea, es que están un poco ya, esas publicaciones están un poco antiguas, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver esto que os estaba diciendo del suelo pélvico, que la función del suelo pélvico en la respiración, en la exhalación, tiene que, es el suelo pélvico tiene que activarse conjuntamente con nuestro transverso del abdomen, con nuestros abdominales, ¿vale? Para la exhalación y a veces esta activación está un poco descoordinada, digamos. Bien, y entonces tenemos que trabajar en esa coactivación para tener el abdomen funcione, ¿vale? Tener un abdomen funcional que sostenga la exhalación, que es de lo que se trata y de lo que se encarga el abdominal y el diafragma durante la exhalación, ya lo hablamos en otro vídeo, que lo que hacen es no empujar el aire con fuerza, sino sostener esa salida del aire y permitirnos poder manipular esa salida del aire. Y para eso necesitamos tono en la faja abdominal, ¿vale? Pues vamos a ello, vamos a aprender a hacer un ejercicio hipopresivo. Bueno, os voy a contar un poco qué son los ejercicios hipopresivos, ¿no? De dónde viene esta técnica. Y es que hace muchos años, pues un médico ginecólogo se dio cuenta que el trabajo en amnea expiratoria favorecía el tono de la faja abdominal y ayudaba a la recuperación posparto y ayudaba también a otro tipo de problemas ginecológicos porque podía ayudar a activar este tejido del que hemos hablado antes, que está formado de fibras de colágeno y todo lo demás. Bueno, con el tiempo se ha visto que tiene muchas más aplicaciones y ahora, pues, después de un montón de investigaciones y de juntarlo con otras técnicas también, ¿no? Se ha hecho un programa de ejercicios que se llama Low Pressure Fitness, el EPF, bueno, y que incluye no solo la amnea expiratoria, que por cierto, procede de un banda de yoga que es el Udillana Banda, ¿no? Se coge prestado del yoga, esa parte de la técnica viene del yoga y luego, pues, se junta con otras técnicas como es el estrés sin postura global, como son ejercicios de neurodinámica, ¿vale? Ejercicios puramente posturales... Entonces, se hace un compendio de técnicas y se inventan una serie de ejercicios, de posiciones, de figuras, ¿vale? Es un trabajo bastante estático de postura y respiración, ¿vale? Y, bueno, poco más, no quiero enrollar mucho más, vamos a ver cómo se hace y así podéis probarlo en casa. Vale, nos tumbamos los pies separados al ancho de las caderas, apoyamos los talones con los pies en flex, los ejercian de tobillo, aleja un poco los talones de los glúteos, que estén lejos, vamos a posicionar nuestra pelvis lo más neutra posible, ¿verdad? Ya lo vimos en un vídeo anterior, cómo se hacía eso, ¿verdad? Y ahora vamos a agarrar nuestra coronilla, y vamos a buscar la posición de nuestra coronilla que se alarga hacia atrás con el empuje de los talones, ¿vale? Apoyamos las manos en el suelo y hacemos una leve presión de las manos contra el suelo, ¿vale? Manteniendo los hombros relajados y abiertos. Y ahí vamos a respirar, cogemos aire abriendo las costillas en uno, en dos y en tres. Y vamos a exhalar en seis, soltando el aire, nota cómo tu abdomen va hacia adentro, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y de nuevo inhalamos en tres, exhalamos en seis, y una vez más. Y ahora al sueltar el aire, cuando hayas soltado todo el aire, vas a cerrar bien la nariz y la boca y no respiras, ¿vale? Sin respirar, sueltas todo el aire y vas a abrir muy lentamente tus costillas. Sueltas el aire y abres. Y esto sería, sueltas todo el aire, no respiras, cierras bien tu nariz y tu boca y sin dejar que entre ni una gotita de aire, abres las costillas como si fuerais a inhalar, pero sin coger aire, ¿vale? Vamos a ver ahora otro ejercicio que nos vamos a ayudar en la pared, ¿vale? Vamos a hacer otro, pero nos vamos a ayudar ahora con la pared, ¿vale? Entonces vamos a apoyar los talones en la pared, haciendo dosis y flexión de tobillo, como hacíamos en el ejercicio anterior, con los pis en flex, apoyamos los talones contra la pared, ¿vale? Empujo un poquito la pared, mantengo mi pelvis neutra, ¿vale? Ya sabemos, cogemos aire en tres, soltamos aire en seis, no respiro y muy despacito, lentamente, vamos abriendo, abriendo, abriendo las costillas, ¿vale? Entonces, en esta posición, vamos a comenzar con nuestras manos aquí, los deditos se miran, ¿bien? Con las palmas hacia afuera, los codos un poco flexionados, ¿vale? Hacemos un dedo empuje hacia adelante con las manos y con los codos hacia los lados, como queriéndome hacer espacio, para conectar mi orsado, ¿vale? De esta manera conectamos el serrato, que ya hablamos de él en otro vídeo, que dijimos que era un músculo que ayudaba a abrir las costillas, ¿verdad? Entonces, esta posición de brazos nos va a ayudar a que el serrato abra las costillas durante la apnea, ¿vale? Entonces, cuando exhalemos, ¿vale? Vamos a llevar nuestros brazos hacia atrás y los vamos a dejar ahí sin apoyarlos, bien, estando un poquito en el aire y manteniendo el empuje de las manos atrás, ¿vale? Vamos a hacerlo. Vamos a coger aire en tres, vamos a soltar aire en seis, y subimos brazos, vamos a coger aire en tres, vamos a soltar aire en seis, cojo en tres, suelto en seis, no respiro y lentamente abro costillas, bueno, ya está aquí el vídeo de hoy, ir practicando estos ejercicios, a ver qué tal os salen y nos vemos en el siguiente vídeo que haremos una práctica, será todo práctico, ¿vale? E iremos viendo un poco todos los ejercicios que hemos visto a lo largo del curso, estas pequeñas pinceladas, a ver si podemos hacerlo todo un poco seguido para que tengáis como una miniclase. Vale, bueno, pues nada, nos vemos en el siguiente. Chao.